¿Qué cosas vamos a ver en la serie de Marvel Zombies? Pues quédate en este canal y juntos lo descubriremos, yo soy CrashCraft y sean bienvenidos. Revelado durante el panel de animación de Marvel en la Comic Con de San Diego, el equipo quería ver lo que pasa después de ese final en el episodio de que hubiera pasado si los zombies. Marvel Zombies en Disney Plus no solo contará con versiones no muertas del Capitán América, Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Ghost, Abominación, Capitana Marvel y Okoye, sino que también tendrá todo el gore y las salpicaduras que requiere de una serie de zombies. Junto a las versiones zombificadas de nuestros personajes favoritos, también tendremos héroes que aún no se han convertido y que intentan salvar lo que queda de su mundo. Estos héroes incluyen a Yelena, Kate Bishop, Guardián Rojo, Jimmy WoW, The Adiler, Shanky, Kamala Khan, Miss Marvel. Y Karis, de los Eternos, también parece ser medio zombie y medio humano. Siendo un Eterno, puede que no sea capaz de convertirse en un zombie completo, pero definitivamente hay algo raro en él. También parece haber un equipo de viudas negras y una banda de moteros Skrulls que parecen vivir en este apocalipsis zombie con atuendos a juego. Algo que casi algunos no notaron, fue que el brazo de Shang-Chi está infectado por el virus zombie, pero, ¿por qué este no se convierte en zombie? Fácilmente porque de ese lado del brazo tiene los anillos del mandarín y estos evitan que este se convierta en un zombie. En las últimas horas que salió este anuncio, se puso en tema, si Scott Lamb, Spider-Man y T'Challa siguen vivos, ya que al final pues vimos que Thanos llegó a la tierra y este ya estaba zombificado, esperemos que no les haya pasado nada, y nos den una explicación en esta serie que sería algo probable, pero en caso de que ellos sí murieron en el capítulo... Y será la última noche...